Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les saludo en nombre de Mundo Latino. Mi nombre es Oswalreza y estas son las breves, traídas a usted por Castro Realty Group, Nebraska Realty, a quienes agradecemos su apoyo y presencia en este espacio informativo. Comenzamos. Muchos maestros de las escuelas públicas de Omaha están preocupados por regresar a las aulas. El sindicato de representantes a los maestros de Omaha informó que muchos de ellos están preocupados por el plan de OPS de regresar a las escuelas el próximo mes. Robert Miller, presidente de la Asociación de Educación de Omaha, expresó que a los maestros del distrito les gustaría ver el aprendizaje remoto total en lugar del plan para dividir a los estudiantes en dos grupos y alternarlos entre el aprendizaje en la escuela y el aprendizaje remoto. Preocupaciones tan grandes que han obligado a algunos docentes, escuchen muy bien, a tomar decisiones difíciles como renunciar o retirarse temprano debido a lo desconocido y la incertidumbre de su seguridad al regresar a las escuelas. Dos personas murieron después de un tiroteo el jueves por la mañana frente a un hotel en el suroeste de Omaha. La policía fue llamada al Beast Western cerca de las 108 y la L alrededor de las 7.30 de la mañana. Los investigadores dicen que cuando llegaron, los oficiales encontraron a un hombre y a una mujer muertos en el lugar del incidente. La policía continúa con las investigaciones que involucran la búsqueda de un SUV oscuro que huyó hacia el sur por la calle 108. Si tiene información, comuníquese con las autoridades referentes. Este espacio es presentado por Castle Realty Group, Nebraska Realty. Está en busca de vender su propiedad. Póngase en contacto con cualquiera de sus agentes de bienes raíces que con gusto le atenderán en todo el proceso. Un hombre de Omaha es arrestado por múltiples cargos luego de una serie de robos. Según un comunicado de prensa de la policía de Omaha, a principios de este mes la unidad de robo recibió información sobre un hombre que posiblemente estuvo involucrado en actividades de fraude en tiendas locales, por lo que investigadores trabajaron con múltiples tiendas y personal de la unidad de fraude del Departamento de Vehículos Motorizados de Nebraska para identificar a Robert Stubblefield como sospechoso. De acuerdo a las autoridades, el hombre de 25 años ya tenía una orden de arresto por delito grave en el condado de Lancaster y también se creía que estaba robando propiedades de vehículos y residencias en Omaha. Ese miércoles, por cierto, cerca del mediodía, fue detenido tras una persecución a pie y le confiscaron varios artículos que habían sido robados durante múltiples asaltos en Omaha, junto con un arma de fuego. Stubblefield ahora enfrentará cargos por posesión de un arma de fuego por una persona prohibida, obstruir a un oficial de policía, conducción temeraria, dos recuentos de artículos robados recibidos, robo por toma ilegal y tres cargos de violación ilegal. Algunos de estos cargos están relacionados con casos que ya estaban siendo investigados por detectives, mientras que otros con acciones que ocurrieron cuando la policía encontró al delincuente. Luego de dos fines de semana repartiendo cubrebocas a la comunidad con gran éxito, el Departamento de Bomberos de Omaha llevará a cabo una nueva distribución de máscaras este sábado 1 de agosto de 1 a 3 de la tarde y el sábado 8 a la misma hora. Las direcciones están apareciendo en estos momentos en pantalla. Por otra parte, Steve Leclerc, presidente de Bomberos Profesionales de Omaha, expresó y envió un mensaje vía Facebook a la comunidad hispana, que es la más afectada en el condado de Douglas por la pandemia del COVID-19. Hola y buen día, mis amigos y amigas. Día a día vemos un incremento en los casos de COVID-19 en la nación. En el condado de Douglas y en especial en el sur de Omaha, se ven nuevos casos todos los días. Nosotros, los bomberos de la Union Local 385, bomberos de Omaha, te invitamos a usar una mascarilla. Ayúdanos a aplanar la curva. Hay muchos casos nuevos en el sur de Omaha, y esto nos preocupa. Trabajemos juntos para aplanar la curva y no enfermarnos. Escuchas esto muy seguido, y es por tu bien. Practicalos 6 pies de distancia. Usa un cubrebocas y levarte las manos muy seguido. Habida las reuniones familiares si sospechas que alguien está enfermo. Tiene síntomas o si alguien estuvo viajando fuera del país. Usa gel antibacterial y detén la propagación de COVID-19. No queremos que seas no más. Paremos y aprendemos juntos la curva. Un mensaje de sus amigos de la Union Sindicato de Bomberos Local 385 de Omaha, Nebraska. Estamos para ayudarte, pero necesitamos tu ayuda. Sus bomberos Omaha se preocupan mucho por su salud y bienestar. Mantenerse al salvo, mantenerse saludable. Muchas gracias. Recordemos que este lunes 3 de agosto entra en vigor la orden de uso de mascarillas obligatorio en la ciudad de Omaha, en lugares públicos y en niños que van desde los 5 años, y todos aquellos que no puedan mantener un distanciamiento social de 6 pies de distancia. El pasado lunes, el congresista de Nebraska, Don Bacon, se unió a sus colegas de la Cámara al aprobar el proyecto de ley HR 2420 para establecer el Museo Nacional del Latinoamericano en Washington, D.C., como parte de la institución Smithsonian. El proyecto de ley avanzó con apoyo de ambos partidos, con 295 patrocinadores, incluido el representante Don Bacon. Esta legislación no solo prevé la recopilación, el estudio, la investigación, la publicación y el establecimiento de exposiciones y programas relacionados con la vida latina. El museo servirá como una ventana para que los visitantes vean otras exposiciones, colecciones y programas latinos, dijo el congresista Don Bacon en una conferencia de prensa enviada a los medios locales. La autorización del Congreso asigna 20 mil millones de dólares en el año fiscal 2020 y montos adicionales en los siguientes años fiscales para la construcción y operación del Museo Nacional del Latinoamericano. El estado de Iowa está lanzando más orientación COVID-19 para las escuelas. La gobernadora Kim Reynolds comunicó que el nuevo año escolar no será un regreso a la normalidad debido a la pandemia, pero también citó una serie de estudios que muestran que los niños no son los impulsores de la pandemia. El Departamento de Salud Pública de Iowa reportó que el estado refleja esos estudios, ya que solo alrededor del 6% de los niños dan positivo para el virus y aquellos que lo contraen tienen síntomas muy leves y se recuperan rápidamente, a menos que hayan, claro, estado en condiciones de salud preexistente. Los estudios también han demostrado que los niños tienen menos probabilidades de propagar el virus entre ellos o entre los adultos. Por ello, los Departamentos de Educación y Salud de Iowa recomiendan que los distritos basen sus planes para el aprendizaje en persona y a distancia según la cantidad de actividad del COVID-19 en los condados. En tanto, la gobernadora Kim Reynolds comentó que el estado planea dar a los distritos un suministro de equipo de protección personal para 30 días para comenzar el año escolar y luego trabajar para obtener más PPE para ayudar a prevenir la propagación del virus. Agradecemos este espacio a Castle Reality Group, Nebraska Reality. Recuerde que ellos también le pueden ayudar de manera inmediata con la venta de su propiedad. Comuníquese con cualquiera de sus diferentes agentes de bienes raíces que con todo gusto le ayudarán en este proceso. Este jueves 30 de julio, la NASA envió a Marte el rover Perseverance para recolectar rocas y muestras de suelo con el fin de buscar señales de vida. El nuevo vehículo espacial despegó desde Cabo Cañaveral, Florida en la misión Mars 2020 rumbo a Marte en busca de restos de vida extraterrestre y como uno de los mayores desafíos de la agencia. El lanzamiento se hizo a las 7.50 hora local, en donde el rover despegó acoplado al cohete Atlas V de la plataforma de lanzamiento 41 del Centro Espacial Kennedy y cuyo objetivo es recorrer más de 500 millones de kilómetros hasta aterrizar en el planeta rojo el próximo 18 de febrero. La misión durará como mínimo un año en Marte, a lo que es lo mismo 687 días terrícolas durante los cuales el vehículo recorrerá la superficie del planeta después de aterrizar sobre el cráter J-Zero. Allí buscará restos de vida microbiana y probará producir oxígeno a partir de la atmósfera marciana. Un tren que transportaba madera sobre el puente del Pacífico Salt River Union en la ciudad de Tempe, Arizona, se descarriló e incendió la mañana de ese miércoles sin que se reporten heridos hasta el momento. Tras este accidente, el puente colapsó parcialmente, por lo que se mantiene vigilancia en la zona. El tren transportaba madera, lo que permitió que el incendio en el convoy se propagara con gran facilidad. De acuerdo con medios locales, el puente Tempe Town tenía más de 100 años de antigüedad. Equipos de emergencia, por supuesto, se reunieron en la zona del accidente para controlar las llamas, sin que se pueda precisar hasta el momento aún las causas que provocaron este accidente que ocurrió alrededor de las 6.30 de la mañana, hora local de Tempe, Arizona, situada al este de Phoenix. Este jueves, la familia de la soldado Vanessa Guillén se reunió con el presidente Donald Trump en un intento por hacerle saber sobre todo lo que ocurrió con la joven que perteneció a la base de Fort Hood, en Texas, y quien fuera asesinada brutalmente por uno de sus compañeros que la hostigaba sexualmente y que posteriormente se quitó la vida cuando supo que era sospechoso junto con su novia del asesinato. El presidente se mostró atento a la desgarradora historia frente a familiares y abogada del caso. En un momento, la señora Gloria Guillén soltó en llanto cuando comentó lo siguiente. Hay algo que... Quiero decirle que sí, es muy corrupto, porque ocultó también otra verdad allí que pasó. Que alguien me dijo a mí que habían asesinado a un bebé allí en Fort Hood. Y es horroroso, es horroroso lo que me dijo ese señor. Que lo aventaron desde la barraca hasta abajo. Y sí, ahí Dios ocultó eso también. Es horroroso. Ella decía que no se puede confiar en el cuerpo de investigaciones criminales, en el departamento de investigaciones criminales. Esa es otra historia que trataron de ocultar de un bebé que lo habrían lanzado desde la ventana de una barraca. Una vida inocente, la vida de un niño, que lo lanzaron desde un edificio. Y esto pasó en una base militar. Un bebé inocente murió. ¿Por qué? En otro momento determinado, el mandatario ofreció ayuda económica. Lo que la familia agradeció, pero lo que realmente quieren es justicia para Vanessa y todos los soldados que sufren de hostigamiento por sus superiores y que no dicen nada por temor a represalias. El presidente al final comentó que tenía conocimiento de la situación, pero no sabía qué tan grave había sido, detallando que comenzarán una investigación para determinar qué realmente sucedió para tener antecedentes y así poder ayudar. Y bueno, en notas virales de la red. Ser parte de los elementos de la patrulla estatal de Nebraska no es nada fácil. Se requiere de gran entrenamiento y resistencia física. Y así es como llevan parte de su entrenamiento los integrantes de NSP. Por otra parte, es una bonita costumbre celebrar con cierta incertidumbre la llegada de un nuevo o nueva integrante de la familia, haciéndolo a través de diferentes formas. El senador Tony Vargas, su esposa y su pequeña hija, compartieron la feliz noticia de la siguiente manera. Sin palabras, qué gran felicidad para ellos, muchas, muchas felicidades. Y bueno, con las ocurrencias de la producción por acá, así es como ellos creen que yo me vería si fuera alguno de estos personajes famosos. Hágame el favor. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ocurrencias de verdad? Con ello, lo único que me queda claro es que debería de ponerme en forma. Muchas gracias, soy Oswald Reza. Estas fueron las breves de Mundo Latino Televisión traídas a usted por Castro Realty Group, Nebraska Realty. No se olvide de visitar nuestro website mundolatinonetwork.com para estar al día con la información. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter y tomar una copia gratuita de nuestro diario semanal en su más reciente número que ya está disponible en lugares de costumbre. Muchas gracias. ¡Hasta la próxima!